Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Holandés Errante. Por tiempo muy limitado, hasta el 13 de octubre tenemos disponible Castle Brick en Steam. Después de eso habrá que pagar por él. Pero bueno, pues no lo han puesto de forma gratuita. Esto se controla con el ratón. Es un juego de ladrillos y puedo disparar bombas y bueno, un juego divertido. Así estamos. Vale, vale, vale. Es muy parecido al... Imagino que tengo que impedir que me destruyan. Voy a disparar. ¡Ay! Eso es precisamente lo que tengo que impedir, ¿no? Y... ¡Uy! ¡Olé! Vale, no he parado. Agua. Agua. Ah, mira, puedo reparar. ¡Qué bien! Agua. Dispara. ¡No! Bien. Muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Pero ¿por qué no pasa? Agua. No lo pillo, no le pillo yo el tanquillo al juego este, ¿eh? ¡Toma! ¡Ah, tío! ¡No! Toma, gol. Ah, me tengo que cargar los que disparan, ¿no? ¡Toma! Ah, pues me lo ha pasado. Cargando Castle 2. Esto es como el ping pong, ¿no? Una nueva versión. ¡Ah! Tenemos ahí... Vale, hay que usar el otro botón. ¡Ah, tío! ¡Agua! ¡Ah! Hombre, así está chulo, ¿eh? Vale. ¡Agua! ¿Qué disparas tú? ¡No! ¡Mierda! ¡No! Vale. ¡No! ¿Qué dispara ahora? ¡Ah! ¡No! ¡Ostras! ¡Pero vamos fatal, eh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡El ratón me ha fallado! Vale. ¡Espara! ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Bien! No sé cómo va el tema de apuntación. ¡Dispara! ¡Ay! ¡Dispara! ¡No! Es que tiene puesto el agua en lugares muy... ...muy estratégicos. ¡No, no! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Venga, dispara! Tengo ya unos cuantos ya. Unos cuantos tocados. Me quedan dos, tres, cuatro. ¡Me quedan dos! ¡Buah! ¡Por el centro! ¡Qué difícil! ¡Dispara! ¡Toma! ¡Me los he cargado! ¡Buah! Pues está chulo el juego. Eso sí. Es en pantalla pequeñita. Es como si fuera un móvil. Pero bueno. Está entendido. La verdad es que se puede jugar. A ver. ¿Qué quiero? Quiero, quiero... Vale. Pues eso. ¡Dispara! ¡No! ¿Qué me estás contando? ¡No! 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 ¡Papárami! ¡Papárami! ¡Papárami cosas! ¡Uf! ¡Y dejarme de dispararme! ¡Buah! ¡Disparo! ¿Qué me quedan? ¿Me quedan? Me quedan uno. Dos. ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Qué estrés! Bueno, pues gente. Pues este juego tenemos de forma gratuita en Steam. Por tiempo muy limitado. Y nada. Si os mola estos tipos de juegos. Pues aquí tenéis para disfrutar un ratillo. Yo lo voy a dejar por aquí. Un vídeo cortito. Simplemente para que lo sepáis. Que tenéis el día para reclamarlo. Y nada. Un abrazo muy grande. Y hasta luego. Por cierto. Comparte. Suscríbete. Y... Dime qué te parece el juego. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!